Ya estamos de regreso, vamos con información de la cultura y Patti seguramente esta nota te va a interesar porque México es el 15º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Representantes de las 22 Academias de la Lengua Española de cuatro continentes están reunidos en la Ciudad de México para analizar y deliberar acciones en favor de la unidad del español. Hoy acuden 22 academias a cuyos representantes les damos la más cordial bienvenida. Tienen ustedes la generosa tarea de procurar la unidad de la lengua que nos permite a millones de personas en todo el mundo encontrarnos, comunicar, crear, dialogar e imaginar. Bajo la presidencia de Miguel Alemán, México fue el principal promotor en 1951 de la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española, LAASALE. En la actualidad, nuestro país es la primera potencia del idioma. De los 500 millones de hablantes de español que hay en el mundo, uno de cada cuatro es mexicano o de origen mexicano. ¿Qué quiere nuestra academia de este 15º Congreso? Antes que otra cosa, que se consolide la fraternidad entre nosotros. En el caso de nuestro país, es urgente y necesario elevar a rango constitucional nuestra lengua, la lengua española, para que adquiera el nivel de lengua oficial. Somos el primer país por el número de hablantes de la lengua española, pero también somos el único, el único que aún no reconoce al español como su lengua propia. Durante el 15º Congreso de la ASALE, se discutirán proyectos fundamentales, como la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española, así como la elaboración de un Diccionario Jurídico Panhispánico y un Diccionario Frasiológico del Español. La nueva gramática de la lengua española, con su fonética y su fonología, por su propia monumentalidad de más de 4.000 páginas, nos exigen perfeccionarla enseguida, sobre todo insistiendo en la dimensión panhispánica que las caracteriza. En la ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes, se reconoció al académico chileno Pedro Lastra, con el segundo Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña. Los trabajos de la Academia continuarán hasta el 25 de noviembre. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Tintán, Todo por Amor, es la más reciente biografía de Germán Valdés, mejor conocido como El Pacho Codoro. En esta nueva publicación, Rosalía Valdés, hija del actor y cantante, se propuso mostrar al hombre detrás del personaje y su vida amorosa. Está llena de anécdotas y yo tengo el interés de que un día se convierta en una obra cinematográfica, que se cuente desde el plano de cómo nace en Ciudad Juárez artísticamente un hombre, un chavo X, que empieza a caminar, pero que le encuentra lo positivo de la vida. Hay una cita por ahí de Salvador Novo que decía que Tintán era la incómoda conciencia de México, que de alguna manera sigue siendo cierto tanto en su propia historia, en su misma vida. La nueva obra, presentada en la Cineteca Nacional, cuenta con una recopilación de más de 50 fotografías de Germán Valdés. Tampoco falta información diversa sobre las más de 100 películas, 11 discos y doblajes realizados por el llamado Rey del Barrio. El libro incluye además la correspondencia epistolar entre Tintán y su tercera esposa, Rosalía Julián. En las cartas que se van a leer, en las notas, en la necesidad de un ser humano con talento de recurrir emocionalmente y románticamente a otra persona. Aquí mi papá, Tintán, admira a un artista. Él es fan de alguien, una mujer, artista, cantante, bellísima, que además se retira de su carrera. Es una historia muy documentada, no toda historia de una relación tiene tantos documentos que la respalda. Fotografías dedicadas, cartas, postales escritas desde los diversos hoteles por donde iba trabajando. Tintán, canciones, dedicatorias. Tintán, todo por amor de Rosalía Valdés, es coeditado por el Conaculta y la Caja de Cerillos Ediciones. Para México al Día, Rufino Enríquez González.